bienvenidos amigos a este canal donde encuentras lo mejor para tu día el día de hoy tenemos un unboxing sobre este smartwatch de la marca Fossil siendo sincero con ustedes es primera vez que tengo un smartwatch y es por eso que me animé a grabar un video para poder juntos ver que contiene uno de estos así que si este es tu primera vez que compras un reloj de este tipo y de la marca Fossil este video te va a interesar muchísimo recientemente lo compré y me animé por las diferentes aplicaciones que puede contener un reloj de estos según lo que vi en internet la verdad es que fue muy afortunado al encontrarlo a un buen precio a un buen costo y fue por ello que la adquisición fue más rápida también es importante que les diga que no soy un experto al momento de hablar de relojes y en esta parte de los smartwatches soy totalmente nuevo así que esos comentarios que voy a decir es respecto al unboxing y lo que espero y creo que es cada uno de estos no más para aclarar este detalle pero vamos ahora sí a lo importante y ahora sí vamos a lo importante este es el empaque del reloj el smartwatch vemos que es una capa de cartón color blanca a los costados tiene la marca fósil a mí en lo personal la marca fósil me gusta muchísimo para los relojes se los recomiendo vemos que tiene las especificaciones de este lado también tiene los logotipos de gogle en la parte abajo pues viene prácticamente especificaciones de la marca y al momento de adquirirlo te viene en esta presentación arriba podemos ver que viene cubierto con una capa de plástico transparente y aquí está el reloj dentro con una etiqueta donde tiene la hora 10.56 desconozco si todos los relojes tienen la misma hora en el momento de comprarlos como está aquí en esta etiqueta por lo que yo vi sí y bueno si sabes por qué tiene de 56 o si tiene un significado especial para para los smartwatches para fósil bueno comentarlo ahora sí ya vimos cómo sale paque la verdad es que desconozco si todos los relojes inteligentes tienen un paquete similares a este por lo menos yo puedo comentarles que a diferencia de los relojes que me han regalado o que he comprado de esta marca o de otras el empaque es diferente puede decirles que los relojes convencionales o normales por así decirles generalmente vienen en una cajita de metal lo que son los fósil y este y otras marcas pues algo algo similar en este caso puedo decir que el empaque es es bastante bastante simple pero muy atractivo vamos a lo que venimos a este vídeo y es un boxeo fácil de abrir y aquí ustedes pueden ver el primer vistazo al momento de abrir esta cajita vamos a ver vemos que está el reloj y bueno sacarlo fue un poco simple y viene en esta presentación viene el reloj como ya lo indicamos que es este tiene con esto esto es un reloj inteligente de la quinta generación y tiene una capacidad de 8 gigas de almacenamiento vamos a ver que más trae este lado de parloj vemos que la cajita por dentro está muy bien cachada tiene por acá unos instructivos que supongo que son instructivos vamos a verlos en un momento de este lado igual contiene lo que es el cargador que esto es un electro un imán con cargador y este tenemos que trae también el cable usb pero no trae el cuadrito con el que se carga pero es lo de menos es que realmente todos tenemos a la mano un cuadrito para cargar en la caja en la caja como les comenté tenemos esto y esta caja contiene dos dos álbumes vamos a ver vemos que la caja ya esto tiene por dentro y trae primero una guía donde te explica cómo lo vas a cargar qué es lo que tienes que descargar en tu teléfono o la aplicación en google play en su caso en tu teléfono para poder vincular algunos tips las instrucciones de dos ese es uno de los primeros dos es básicamente cómo descargar tu teléfono cómo vas a descargar la aplicación cómo lo vas a enlazar tu teléfono con el reloj y en el otro álbum son básicamente la información de garantía esto ya con más detenimiento lo veremos y básicamente esto es lo que trae un reloj inteligente como les comentaba al inicio de este vídeo es primera ocasión que tengo unos relojes y pues bueno me lo pondré unos días para poderles dar un comentario más atinado sobre su capacidad o qué tanto puede ser con esto entonces a simple vista es un reloj muy bonito tiene las bandas de hule o de goma pero igual venían otras presentaciones con unas bandas metálicas bastante elegantes pero como ya tengo unos relojes que tienen esas bandas metálicas opté por uno de estos para poder usarlo para ir a correr o para diferentes situaciones bueno es el reloj de manera general vamos a ponerlo aquí acabamos de terminar de cargarlo y como les comenté este smartwatch de 8 GB de la marca Fossil este es quinta generación y bueno vamos a ver este smartwatch de 8 GB es quinta generación y si no me equivoco salió en el 2019 o si no es que en este 2021 y bueno vamos a ver qué tal ya lo pusimos a cargar vimos que el cargador es por medio de un imagen al momento de ponerlo se le colocó de manera automática y vamos a quitarle esta pequeña mica que tiene arriba vemos que este automáticamente nos pidió el idioma a ver todo el español vamos a poner español latinoamérica es donde estamos nosotros le vamos a seleccionar es touch este reloj y bueno este básicamente trae lo que son las instrucciones ya esta recuerdo y esto dice básicamente las instrucciones para poder vincular este reloj inteligente con tu teléfono vemos que nos dice que tienes que que descargar la aplicación y el google en tu teléfono para poder utilizarlo vamos a a instalarlo y posteriormente hacemos un review sobre su aplicación cuéntanos qué tal tienes un reloj inteligente son útiles que te parecen lo recomiendas o no recomiéndanos ponlo en los comentarios y nos estamos viendo en el siguiente hasta luego adiós y y y y y y y